Bienvenidos una vez más a Solucionados y en este nuevo afán, perdón que me quedo sin voz, estoy un poquito ronca, es lo que pasa de grabar a las 10 de la mañana Pues en este afán de descubrir los sitios nuevos que hay en Barcelona, que están teniendo una propuesta interesante Nos hemos venido a Lilith & Song y estamos con Román y Batiz Y nos van a contar que tiene de especial esta coctelería que además me han dicho que es un poco feminista Vamos a ver por qué, nos van a descubrir, nos van a preparar algo, así que bienvenidos chicos Gracias, bienvenidos a Solucionados ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenme un poquito cómo nació la idea de abrir este barrio Bueno, la idea nació básicamente de una necesidad que teníamos los tres de trabajar para nosotros mismos Muchos años ya trabajando para otras personas, para otras empresas, mucho trabajo, mucho estrés Y muy poco recompensado y bueno, los tres nos encontramos en un momento en la vida que a lo mejor nos apetece dar un paso diferente Y decidimos emprender algo ¿Se conocían antes de trabajar juntos? Sí, la verdad es que nos conocimos trabajando juntos los tres Trabajamos en el Hotel Veda, el Hotel W, en la playa, donde estuvimos más de un año trabajando juntos En el mismo restaurante, puestos diferentes y bueno, después cada uno un poco a su camino durante unos cuantos años Para volver a encontrarse, bueno, cinco años después casi Ah, mira, y que me comentaron también es que cada uno le da un toque diferente a Lili ¿Qué los hace diferente? ¿Qué tiene diferente Román a ti? Bueno, más que nada creo que la actitud, creo que la personalidad Nos juntamos los tres y tenemos puntos en común claramente Si no, no podríamos trabajar los tres juntos Bueno, me imagino que crear arte, a mí me parece que en la coctelería como tal es hacer arte Y básicamente me imagino que eso es lo que lo une Pero ¿qué es ese toque distinto que ustedes creen que hace de esa explosión perfecta? Bueno, creo que es nuestra actitud Al final, bueno, en Barcelona, en una ciudad como esta, tenemos muchísimos barres Muchísima calidad a nivel de cócteles, a nivel de trabajo así Lo que nos va a diferenciar creo es la actitud que damos, el servicio y somos nosotros mismos No pensamos a dar otra imagen de nosotros, somos quién somos Y te gusta o no, en general, te gusta a la gente, bueno, para nosotros Pero la idea es esta, es realmente la actitud y bueno, la atmósfera que hay en este local Muy bien, ahora cuéntenme un poquito eso del tema ¿De dónde nace el hombre? ¿Por qué se considera? Me encantó además, porque claro, soy mujer y entonces el hecho de que alguien abra un bar Pensando en una mujer poderosa que además tiene una historia bíblica como me lo comentaste antes Interesante, cuéntame, ¿qué hay detrás del nombre? ¿Qué hay detrás de este concepto? No va tanto detrás ligado a conceptos religiosos y diabólicos Que bueno, porque la historia tiene su parte, pero no va enfocado ahí Si no va más bien por los valores que ella en sí o la figura de Lilith representa Entonces nosotros estábamos buscando algo que nos uniera a nosotros Como para poner un nombre al local, pero que saliera de todo lo que es la industria coctelera Entonces buscábamos algo más espiritual, más conceptual Algo que no fuera el shaker y el jigger y el no sé qué y el no sé cuánto Porque está bien, pero queríamos un concepto más abstracto Entonces buscábamos una figura femenina Poderosa Bueno, nos encanta Aparte que ella refleja unos valores, que te lo explicará Batís, que para eso cobra Y al final lo que refleja ella son unos valores que nosotros como persona Es lo que compartimos y es lo que intentamos transmitir a los demás Vale, ahora me van a preparar algo, me cuentan un poquito que además que ofrecen en carta Que van a encontrar la gente aquí, que tiene esta barra de especial De especial, bueno, para empezar lo hemos hecho nosotros, todo lo que hay en el bar Toda la reforma, es decir, que ya, te gustará o no Pero es vuestro hijo Pero es, bueno, es nuestro Sería el nieto de mi Bueno, hicimos toda la reforma, todas las botellas No hay ninguna botella colocada aquí por casualidad Todas han sido seleccionadas una a una por nosotros Pues por el producto, por el tipo de destilado, por lo que sea Y entre todos intentamos tener una oferta atractiva Y sobre todo un poquito diferente a lo que tiene todo el barrio Me encanta A ver, cuéntame un poquito, ¿qué nos vas a preparar? Bueno, vamos a preparar uno de los cocteles de la carta nueva Que estamos lanzando, que se llama Paloma Anderson Bueno, es un, o sea, el nombre ya, 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 ya ves con el número como vamos Y al final, bueno, es un, bueno, como funcionamos nosotros A nivel para crear cocteles O empezamos de un clásico al cual vamos a dar una huelita Me está haciendo ruido para joderme Y, 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 o si no, hacemos una creación, creación Esto es un twist de un clásico que se llama Paloma Para el cual vamos a dar nuestro toque Está hecho a base de tequila Con un poco de cositas caseras que os voy a explicar ahora Me encanta el tequila Ahí, pues ahí vamos Ahí tequila Perfecto Entonces A mí también Así, a ti también Voy a traerte hielo, mi amor Tengo un poquito ya Entonces, vamos a empezar esto con un tequila Que infusionamos nosotros con cebollino ¿Vale? Vale Por aquí Después le vamos a añadir un correal de pimiento rojo Un correal es una solución cítrica y dulce también Que trabajamos, lo hacemos nosotros mismos casero Cogemos pimiento rojo Que dejamos infusionar con agua Y después, bueno, le añadiremos azúcar En una solución cítrica Este lo maceramos al vacío 24 horas Lo dejamos en frío Luego lo filtramos Y lo que te queda es un agua de pimiento Muy, 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 muy sabrosa Luego le añadimos un pelín de dulce Y un pelín de cítrico Para crear el cordial Para crear el cordial Después añadimos el zumo de pomelo Y un toquecito de vino Y vamos Yo también Ya no sé si puedes oler Se huele mucho el pimiento rojo En este coctel Lo que buscábamos Aún muy, 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 muy Esta creatividad de hacer con elementos O con ingredientes Que normalmente están allí Pero tú te lo imaginas haciendo en un coctel Es una de las cosas que creo que es realmente hacer arte ¿De verdad, chicos? Sí, al final se acerca muchísimo al día de hoy Al mundo de la cocina Al final Porque, bueno Nosotros hemos trabajado mucho con chefs también Que nos dieron ideas O, bueno No somos cocineros Ni nada de, bueno Mixo-logistas Podemos decir Pero, bueno Nos dan procedimientos Y nos ayudan mucho en este sentido A mejorar un poquito nuestros productos locales Te voy a dar Por aquí Bueno, al final Si quieres diferenciarte un poquito de los demás Tienes que intentar darle Como más Yo, mi punto de vista Como más productos caseros Puedas hacer Aparte que ganas en calidad Y ganas en precio Te diferencias de los demás Porque al final Esto Esto no te lo No lo vas a ver Te lo pueden hacer otros locales Claro Pero el tipo de Este tipo de creaciones Si te gusta Te la tomas solo aquí Claro Y entonces al final Y eso es la idea Bueno, te da un punto de posicionamiento diferente No, hostia Vamos a ir a hacer una cosa Un poco diferente Y tal O no No sé Lo que es para cada uno Pero bueno La idea es esa Es preparar un poco Mira que chulo Vamos a hacer una foto Este, póngelo Aquí producción Nos hace una foto Hola, qué tal Bueno, decidimos llamarlo Bueno, Paloma Anderson Por, bueno La paloma Entonces el twist así Y el toquecito Y el toquecito Bueno, el coctel un poquito rojo Al nivel del bañador De Pamela Anderson En Aracta Malibú Y también porque es una mujer muy activista A nivel de animales Bueno, siempre buscamos También para la comida Que tenemos comida Siempre los nombres De nuestros platos Son Bueno, Frida, Karlo, Nina Simons Son mujeres potentes En género feministas Que han hecho un cambio A su manera Dentro del mundo Somos tres chicos Pero bueno Pero allí Haciendo honores Una cosita He visto también por ahí Que se montan aquí Uno de los domingos Unos eventos Que son muy divertidos No he estado nunca Pero bueno Ustedes pueden venir Yo también puedo venir Así que Cuéntenme un poquito Qué pasa aquí los domingos Qué eventos especiales tienen Bueno Hemos lanzado hace Un par de meses Cada primer domingo del mes Un brunch Que llamamos Huevo Nada Electrónica Entonces al final Hemos intentado crear Un concepto de un brunch Pero un poco diferente No sé si saben Pero hacemos muchos eventos Todos los bares De traer bartenders De fuera Para venir a hacer sus cocteles Y promocionarse un poquito En los bares Pues hacemos esto Pero con cocina Y quisimos hacer algo divertido Traemos a bartenders Para cocinar los huevos Que vienen Y no hacen los cocteles Pero se ponen En el lado de cocina Y cambiamos un poco Su rutina de bartender Para la cocina Y queda bueno Hay algunos que dicen No Les formamos bien Así que no Está bien Está bien Genial Hay supervisión Hay supervisión Pero la idea Es ponerlos a prueba Y que lo pasen mal Ah Dentro de lo bueno Pero que lo pasen Un poco Muy bien Un poco mal A ver Y cuéntenme No sé si me dan permiso Todos para probarlo Señores Todo tuyo Y cuéntenme también Porque sé que están En el mes de aniversario O próximamente Serán en el mes de aniversario Y se vienen cosas interesantes Bueno Tenemos un mes de aniversario Bueno 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 Gracias A ver Son notas bastante gastronómicas Que tendrás en boca Un toquecito picante Está buenísimo Sí que sabe a pimiento Es súper refrescante Es un cóctel largo Todo el verano Me quiero despertar con este cóctel Esto te puedes ver Fuera broma Si te puedes beber cuatro Sin problema Y luego Es quit Bueno Y entonces deseamos Un mes de aniversario Vamos a organizar Bueno Tendremos un día fuerte Que será el día de aniversario El domingo 15 de marzo Bueno Haremos un algo todo el día Traemos a 10 bartender La ladies 5 y 5 Para que hagan sus cócteles Detrás de la barra Tendremos un DJ Tenemos un cocinero Un chef amigo nuestro Que trabaja en el restaurante Que vendrá a ser El brunch Pero con fusión sudamericana Sí Y muchas más cosas Que no puedo No voy a vender Toda A revelar Habrá que venir Porque estamos todos invitados Están todos invitados Y casi cada lunes del mes También tendremos Unos gente de Madrid Un poco de fuera Que vendrá a ser cócteles Los lunes Los lunes también Es un mes muy completo El lunes es un buen día Los lunes es un buen día Bueno es que claro Amanecemos así como un poco Es lunes Nos venimos para acá Ella Felices para siempre Nosotros los vampiros Tenemos la semana Al revés Al revés Y nuestro lunes es muy bueno Ah mira muy bien Aquí todos somos vampiros Señores Muchísimas gracias Por abrirnos las puertas A Live Dinner Chicos lo están haciendo genial Porque Yo sin más Viendo las redes sociales Buscando sitios nuevos Los descubrí Descubrí que teníamos Un amigo en común Y así llegué aquí Y estoy segura Que muchísima gente También se está dando cuenta De lo que están haciendo Así que felicidades Muchísimas gracias Gracias por aceptar La entrevista Y a todos ustedes Recuerden que si tienen Una propuesta Si quieren que vayamos A conocerlos Pues por supuesto También contáctenos Que nosotros estaremos Encantados de asistir Gracias Live Dinner Y Chau Seguimos viendo ¡Gracias!